y aquí son chavos primer evento chingazos aquí venimos a lo que venimos a perder no no alcancé a comprar estos güeyes nos van a matar echenle chingazo el plebe déjate leer pinche leona te tocó con la mejor del equipo métete aquí y métete aquí tú puedes pégale pégale porque es más dueño que ella eres grande muchas gracias me inspira tu equipo se fortaleció el equipo dinamita agarra la carnal puta puta la mamacita uy 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 la llama Hijo de puta el Kha'Zix Y es que se esperó el güey Ay, imbécil Qué asco que das Qué asco que da Ay, vienen muchos para acá Uff Ayula, alguien que me ayule Salgan de ahí, salgan de ahí Hombre Oh, Dios Espero que no le temas a la oscuridad Porque yo soy Ya le hicimos, ya le hicimos Vamos, denle, denle para que se entretenga Eso, mamone Uff Uff Estoy bien mamada ¿Dónde está ese güey? Aquí viene ¿Dónde está ese güey? ¿Dónde está el bebé? Eso, eso, mamón Dale, que no se vaya Que no se vaya Dale Dale Es nuestro, es nuestro Es nuestro Es nuestro Es nuestro Pura caca ganamos ¿De dónde salió ¿De dónde salió ese cabrón otra vez? Ya lo habíamos matado No sabía que reviví No sabía que reviví Eh, que asco No sabía de un cabrón otra vez Can la lo Broderon Octopus Miriam Nefilm Andar mamadísima es mi pasión Como no soy Ve, ve, porricho, ve, porricho No hombre, me fui, me fui victoriosa, eh Ve nomás, qué buenos somos Qué buenos somos U y recontra U Querías postre, aquí está tu flan de coco Porque llevo aquí 10 años de vista y de lágrimas Está checando tu tarjeta Está checando, está enferma Y dice sí 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 Corre, mi hija, vente a comprar No me digas No, no me voy a alcanzar No, no me voy a alcanzar Un mover hija, no, si alcanzo El ataque para sobrevivir dentro del circo del fuego Uy, correle, te quemas Te quemas No tienen al pinche gato ¡Oh! ¡Me aventaron al fuego! ¡Ya va, a ver! ¡Ya ve! Ni le hacemos nada. ¿Eh? Nos quito nuestra racha de una victoria. ¡Vámonos, Recio! ¡Claro que sí, gente! ¡Venimos con toda la buena onda y dispuestos a ganar! ¡Rodeca la zorraca! El mejor puto evento, joder. ¡Matarle, matarle! ¡Oh no, vamos! ¡Vamos! ¡Pues su madre! ¡Con permiso! No, hombre, no traemos ningún tanque. ¡Alejense, puto! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡No, mi es no! ¡Hijo de qué se ha hecho madre! ¡Qué se ha hecho madre! No entendí, yo nomás me morí. ¡P***! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el nexo caminante cuando lo necesitamos? Ahorita sale, ahorita sale Hay que aguantar un poquito más Y podríamos lograrlo Es que es al minuto veinte ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está! Fuera chavos, esta es la estrategia No hay estrategia Si los matamos, si los matamos, fíjate Bueno, me morí Nos ganaron por nada Ahorita vengo, voy a patear a mi perro